Bien, seguimos resolviendo ejercicios por la regla del hospital, entonces ahorita vamos a resolver este límite cuando x tiende a infinito de 6x cuadrada más 5x más 7 sobre 4x cuadrada más 12x. Bien, si nosotros recordamos cuando tenemos a infinito evaluando una función algebraica como esta, tomamos el exponente mayor que en este caso es x cuadrado y lo dividimos sobre toda la expresión tanto en el numerador como en el denominador. Al hacer eso empezamos a hacer algunos análisis por ahí y nos damos cuenta si el límite existe o no existe, nos da algún número o nos da 0. Entonces, para este caso, yo me percato que si como comparten tanto x cuadrada arriba en el numerador como x cuadrada abajo en el denominador y son los exponentes más grandes que hay, entonces esto se nos va a hacer una indeterminación de infinito sobre infinito. Entonces, al tener este tipo de indeterminación, lógicamente procedemos a pasar a realizar las derivadas correspondientes. Entonces, por ejemplo, para el primer caso tenemos 6x cuadrada más 5x más 7. Si yo derivo voy a obtener 12x, o sea de la derivada de 6x cuadrada más la derivada de 5x que sería 5 más 7, pues ahí sería 0. Entonces, abajo tendríamos 8x, la derivada de 4x cuadrada más 2. Entonces, si yo hago la evaluación aquí del límite, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Escogemos al exponente mayor que tenemos aquí, es 1 y abajo también. Lógicamente, si comparten tanto arriba como abajo el mismo tamaño del exponente, esto se vuelve a colocar como infinito sobre infinito. Procedemos nuevamente entonces a derivar arriba, que si derivamos 12x nos queda 12 y si derivamos abajo nos queda 8. Por lo tanto, lógicamente, al hacer nuestra evaluación esto nos va a dar 12 octavos. Entonces, esto que tenemos aquí, que ya sería para nuestro límite, voy a colocarlo de la mejor manera, aquí lo podemos simplificar como 3 cuartos. ¿Sale? Ok, bueno, procedemos entonces a resolver el siguiente límite, el número 9. Límite de x cuando tiene infinito de e a la 3x sobre x cuadrada. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si nosotros evaluamos este 3 por infinito, nos va a dar infinito y e elevado a un número muy, muy, muy grande, nos va a seguir dando infinito. Lógicamente acá tendríamos infinito también, infinito al cuadrado. Entonces, procedemos a realizar sus derivadas. La derivada de e a la 3x sería 3 por e a la 3x y abajo tendríamos la derivada de x cuadrada que sería 2x. Al evaluar, al aplicar nuestro límite, este acá arriba tendríamos exactamente lo mismo, porque es similar a este, solo que ahora tiene un coeficiente de 3. Abajo pasa exactamente también lo mismo. Entonces, volvemos a caer en la determinación de infinito sobre infinito. Ahora, si volvemos a derivar, esto nos quedaría como 9 y aquí nos quedaría e a la 3x, aquí nos quedaría 2. Por lo tanto, acá arriba nos vuelve a dar un número infinito, ya haciendo la evaluación sobre el límite, aquí tendríamos 2. Ahora, infinito sobre 2 nos daría prácticamente infinito. Bien, para este caso tenemos el límite de x cuando tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre la raíz de x menos 1. Si observamos y hacemos la evaluación, el logaritmo natural de 1 nos va a dar 0. Entonces, aquí arriba le voy a colocar 0. Ahora, aquí abajo en el denominador, 1 menos 1 nos da 0, raíz de 0, esto es 0. Por lo tanto, necesito aplicar la derivada del logaritmo natural de x, que en este caso sería la derivada de lo que está dentro aquí de la función, eso es 1, sobre la misma función que es x. Todo esto dividido entre la derivada de la raíz de x menos 1, esto es 1, lo podemos poner como x menos 1 a la 1 medio. Entonces, yo lo puedo expresar esto como 1 medio de x menos 1 y este 1 medio menos 1 entero, que sería menos 1 medio, por la derivada de lo que está acá adentro, pero lo que está acá adentro es x menos 1, su derivada es 1. Entonces, no hace falta colocarla. Vamos a expresar bien esto, aquí sería 1 sobre x. Aquí nos quedaría esto que está acá como 1 arriba, o sea, este 1 de aquí. Abajo nos quedaría el 2 y aquí nos quedaría la raíz de x menos 1. 1, aplicando la ley de la torta, este 2x menos 1, o sea, 2 por la raíz de x menos 1, que haría en el numerador, y aquí abajo nos quedaría prácticamente x por 1, que sería x. Ahora sí, sustituyendo esto, aquí sería 2 raíz, ya aplicando el límite, ya aplicando el límite, aquí sería 1 menos 1 sería 0, aquí abajo nos quedaría 1, y 2 por raíz de 0, que en este caso sería 0, entre 1 y 0, entre 1 es 0, por lo tanto la solución es 0 para este límite.